Lo deseo, lo deseo Dame la salsa Venga pa'ca Ustedes quieren saber el significado del dolor Van a ver el significado del dolor representado en video Yo que se los digo OCKS DC Otro S.E.R.D. En Estación Estelar Interesante Por los colores parece protos este mapa Ellos tienden a irse hacia morado y azul Oh, si esto es protos donde vaya hermano Confirmado, Legacy of the Void Está bonito el mapa por ahora No lo he visto Ok, está la natural acá Esta sería la tercera o sería esta Dependiendo de la posición del oponente Y por lo visto El centro va a estar muy Contendido Conten... Conten... Eso Entonces Habría que ver Oh, Chet Él es CERC Fuck, 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 fuck Oh, fuck Chet Él es CERC Él es CERC No, CERC No, CERC No, CERC No CERC F**king depósito de suministro hermano Fuck CERC CERC Con CERC Con CERC Hace lo mismo hermano FAS Expa Go FAS Expa Expansión rápida Eso Debería darme los recursos necesarios Para partirle la cara a Zerg Para hacerle Perdir, pedir, pedir perdón Zerg 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 Zerg, no, rápido Debería ser Una barraca, por Dios Zerg No me das que puedo entrar por acá What the fuck Y Y este Zerg salió acá Salió en esta base La cuestión es Que esta entrada es super fail Tendría que hacer esto Y no sé si irme hacia Mech Para serles sinceros Aunque Puede ser Puede ser Eh Mech No me parece nada malo Si supieran Oh, miren que bonito este Geyser My God Oh, que bonito La idea Bueno Vamos a ver Vamos a ver que sale de ahí Hermano La cuestión está complicada Timing coreano No vas a ganar nunca You shall not pass You shall not pass forever Oh, yo puedo hacer Reaper Oh, yo puedo hacer Reaper Yo puedo hacer un Reaper Never mind Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you No Oh, oh No, hermano Fuck 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 Oh, shit Oh, no Fuck Fuck Todo se fue Los sueños Se perdieron Oh, no Oh, shit Los sueños Las esperanzas Hermanos Las esperanzas ¿Qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fuck No me jodas No ¿Cómo puedo ser tan malo? Dios ¿Cómo puedo ser tan malo? Dios Santo Cielo No, hermano No, hermano Mucho Fail Mucho Fail Mucho Fail Oh, gran Gran Dios Todopoderoso ¿Qué está pasando? Dios 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 ¿Qué está pasando? No puedo creerlo, hermano Este man me va a hacer ¿Cómo se llama? Me va a hacer mutas Lo presiento Lo presiento Me va a hacer mutas Ya lo vi todo Upgrade Convite Sounds sweet I'm in a heap of trouble SCB ready Let's do this SCB ready What, no tiene No tiene guarida What the fuck The orders Ah, you scared me SCB ready Are you ready for this SCB ready Rubber Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, fuck Oh, fuck ¿Dónde están las ¿Dónde están las minas, hermano? Oh, Dios mío Que olin tan bastardo Que olin tan bastardo Que olin tan bastardo ¿Dónde están las unidades? ¿Por qué no se están creando? Dios Fucking OP Fucking OP No No, trabajadores Por Dios Trabajadores Trabajadores Amoradoras Algo Fucking fail Fucking fail No, man Fucking fail Fucking roches Fucking roches Yo gracias a Lolín Y porque se me olvidó de hacer minas Y porque no me crié No porque las rochas se han OP Pero bueno, ahí lo tienen Muchachos, damas y caballeros Mis clasificatorias Me pusieron en oro Oh, rayos Vamos a ver si en futuras grabaciones Les demostraré que no soy oro Debería ser por lo menos Platino Pero Vamos a ver A lo mejor El juego tiene toda la razón Por ahora me retiro Esto ha sido Slayer Fada Hasta la próxima Vamos a ver 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 Vamos a ver